Deportes en 30 Hola que tal a toda la gente que nos escucha Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Deportes en 30 Es lunes, inicio de semana y aquí les traemos toda la información del fin de semana Recuerden que me acompaña mi colega Alex Mexicano Alex que tal, un saludo Un saludo hermano Así es una nueva semana Ya con partidos definidos de Champions La siguiente ronda Y con algunos rumores en el mercado de transferencias Y unas buenas noticias en cuanto al fútbol se refiere Así que pues vamos a comenzar con la información Así es, tales partidazos que vivimos el fin de semana Vamos a comenzar con el primero que fue el Manchester City El Manchester City contra el Real Madrid Que la escuadra de Pep venció 2 a 1 a la escuadra de Zidane Global 4 por 2 Pues bueno aquí un partido mala de la defensa Particularmente de Varane Quien pues regaló los dos goles a Gabriel Jesús y a Sterling Pero pues bueno, el Real Madrid otra vez fuera de la Champions Alex Sí, sí Vaya que el Real Madrid la está pasando mal después de haber conseguido la copa de la Liga Española Pero pues no le dio la misma fórmula ahorita para la Champions Se quedó en esta instancia Y pues sí como lo comentas, muchos errores de la defensa que pues sí le terminaron costando muchísimo Porque pues yo vi el partido y la verdad es que sí la defensa lucía muy mal No era como esta defensa sólida que caracteriza al Real Madrid en algunos partidos Entonces pues esto sí le terminó pasando factura, ¿no? Pues ya ni modo, el Madrid tendrá que prepararse mejor Porque pues sí le tendrá que dejar alguna lección por lo menos a la defensa De cómo cubrir y cómo ponerse más fuerte en este sentido Porque creo que los goles fueron como más errores de descuido No tanto tan defensivos, ¿sabes? Creo que fue más descuido, más descontrol en cuanto a la postura de la defensa de los defensores Entonces creo que pues sí es importante que pongan atención en esas cuestiones defensivas Sí, estoy de acuerdo contigo Además de que pues bueno, sabemos que Ramos no estaba en ese partido Y que a Varane le hace falta esa ayuda de Ramos Porque pues bueno, hemos dicho que Varane es uno de los mejores centrales personalmente para mí Pero pues bueno, se vio esa déficit que no estaba Sergio Ramos Vamos a pasar a otro partido Donde hubo sorpresas El Juventus le ganó el partido a Lyon 2-1 Pero el Lyon le ganó de eliminatoria Quedarle el global 2-2 Esto fue el gol de visitante Cristiano Ronaldo Marcó los dos goles Memphis Depay por el lado del Lyon Descontó también de penal Pero bueno, a Cristiano de la Juve no le alcanzó a Alex Claro, no le alcanzó Y creo que también le pegó mucho en el ego a Cristiano Ronaldo Porque pues yo creo que él esperaba pues sí llevarse la eliminatoria Pero pues ya vimos cómo terminó esto Y pues bueno, tendrá que igual pues ponerse más al tiro el equipo de la Juve Porque pues vaya que Cristiano Ronaldo hizo su parte De hecho veía muchos comentarios en las redes sociales En donde criticaban más al equipo Y decían que incluso Cristiano Ronaldo es mucho jugador para la Juve Lo cual pues no estoy como de acuerdo Creo que si este error fue de no haber pasado a la siguiente ronda No solo es de uno, sino es de todo el equipo Entonces creo que tienen que trabajar varios aspectos Y pues seguirse preparando para la siguiente competencia Para los siguientes partidos Y pues no hay más Recuerda Alex que tú habías dicho que la Juventus iba para la semifinal Y mira, quedaron eliminados en octavos Aquí en esta competencia cualquiera puede pasar Y más ahorita que es a partido único Vamos a pasar a los partidos del sábado Donde el Barcelona recibió al Napoli en el Camp Nou Bueno, estos equipos quedaron 1-1 el partido de ida Pero el Barcelona el primer tiempo del partido del sábado Lo ganó prácticamente en el primer tiempo Porque quedaron 3-1 con gol de Leglet, de Messi y de Suárez Por el lado del Napoli descontó insignia de penal Y pues bueno, marcador global 4-2 ¿Cómo viste este partido Alex? Pues desde el primer tiempo como que el Barcelona empezó a dominar Y pues no despegó como ese el dedo de renglón Dijeron por ahí Mantuvo el dominio Y pues lo mantuvo, lo mantuvo, lo mantuvo Y no le dio chance al Napoli de hacer algo más Creo que sí Yo esperaba un poquito más del equipo de Chucky Lozano Pero no sé si la cuestión en cuanto a la relación entre los jugadores y el técnico Haya mermado un poquito O la confianza, no lo sé También es que creo que también influye como un poquito la motivación Y la forma en que llegan los equipos a esta competencia Creo que si te estás jugando un pase a la siguiente ronda de una competencia importante Debes de dar lo máximo del equipo Y yo ya para el segundo tiempo veía como a un Napoli desmotivado Como que ya no peleaba muchas pelotas Entonces ya como que veía la loza muy pesada para poder remontar el marcador Y sí intentaban, sí iban, pero no como con esta pasión, esta garra Que pues debe de sacar el equipo en tiempos difíciles Para intentar salir adelante Y pues otra cuestión, Messi pues da un claro ejemplo De que pues sí es un buen jugador, un gran jugador Y hace su parte también Y pues nada, creo que lo tiene bien merecido el Barça en este sentido O sea, sí luchó por ello Sí lo trabajó y jugó de buena forma Entonces creo que pues el Barcelona se ganó a pulso su pase a la siguiente ronda de la Champions Y el último partido del día del sábado fue el Bayern contra el Chelsea Que bueno, esta eliminatoria prácticamente ya estaba definida desde el partido de ida Recordando que iban 3-0 Y pues el Bayern terminó goleando al Chelsea 4x1, global 7x1 Los goles fueron doblete de Lewandowski, uno de Perisic y el otro de Tolizo Y por parte del Chelsea descontó Tony Abraham de penal Y pues bueno, les voy a comentar cómo quedan los cuartos de final Y también toda la gente para que ponga atención, ponga sus alarmas El día miércoles comenzamos con el Atalanta-PSG Todos los partidos aclarando son a las 2 de la tarde Entonces pues bueno, vamos a tener un partido cada día El miércoles Atalanta-PSG El jueves el Eipzig contra el Atlético de Madrid Que bueno, dicen que el Atlético de Madrid lo tiene un poco fácil, factible para pasar Y pues bueno, hay que esperar lo que haga el equipo del Cholo Partidazo el viernes, Bayern-Múnich contra el Barcelona El viernes, acuérdense, 2 de la tarde, partidazo Y para terminar la jornada de los cuartos de final El Manchester City contra el Bayern Que pues bueno, antes decíamos que el Atlético de Madrid iba a pasar Porque lo tenía muy fácil Pero yo creo que el Manchester City lo tiene aún más fácil Entonces ya saben gente, no se les olvide Miércoles, jueves, viernes y sábado Todo corrido, un partido por día Hay que estar pendientes Y pues bueno, ya saben que los resultados los vamos a tener aquí en próximos episodios Vamos a pasar a la liga de nuestro país Porque este fin de semana También hubo bastantes movimientos Buenos, malos, gol de resultados y demás Así que Alex, adelante Sí, vamos a comenzar con Chivas que sigue dando de qué hablar Y es que perdió su partido contra Puebla 1 a 0 en el Estadio Acro en el pasado sábado Y esto ha provocado que bueno, finalmente despidan a Fernando Tena Ahorita Chivas no tiene director técnico Y suena mucho el nombre de Bucetich Entonces pues ni modo Chivas anda bastante mal Hay que aclararlo Y pues hay que asumir las consecuencias Y Tena pues ya bye bye Muchos aficionados también celebran esta situación Entonces pues el rebaño tendrá que conseguir nuevo timón Para subirse a este barco Que la verdad sí está un poquito pesado Porque no ha anotado gol Es el único equipo que no ha metido gol en la Liga MX En lo que va de este transcurso Entonces pues ojo aquí Porque la situación se empieza a agravar un poco Y en otro punto Tenemos que el hijo del Chaco Jiménez Santiago Jiménez anotó gol Contra León en la victoria de Cruz Azul Que vaya que Cruz Azul anda bastante bien Anda imparable Y pues bueno Tiene buena defensiva Y enhorabuena para el hijo del Chaco Jiménez Un dato que está dando mucho de qué hablar también Es que Mazatlán por fin Sumó su primera victoria Sus primeros tres puntos en esta competencia Y es que venció al Toluca Nada más ni nada menos ¿Tú te imaginas o tenías como este presentimiento De que Mazatlán podía vencer a Toluca, Mike? Bueno a ver Toluca tampoco no es que venga jugando muy bien Si ha sacado partidos ganados Pero pues yo no esperaba un empate personalmente No pensaba que el Mazatlán podía ganarle a Toluca Pero sí quería un empate Yo sabía que el Mazatlán iba a empatar contra el Toluca Pero pues bueno Enhorabuena por este equipo Y consigue sus primeros tres puntos en la Liga de Guardianes 2020 Vamos a pasar a la sección de Fute Estufa Queremos aclarar que con esto vamos a terminar Porque pues bueno No queremos hacer el programa con algunas noticias Que aún no salen a la luz Hay algunos rumores de muchas personas De muchos equipos De muchas cosas Pero recordemos que aquí les queremos dar la información correcta La información a tiempo No queremos darles alguna información que pues en un futuro vaya a ser falsa O en algún futuro no se va a negar Entonces pues vamos a comenzar Y Alex ¿Qué pasa con Pirlo? Habíamos dicho que iba a ser Que iba a ser director de la Sub-20 de la Juve ¿No? Efectivamente ya lo habíamos comentado Que André Pirlo este referente de la Juve Si va a encargar de dirigir la Sub-20 de la Juve Pero a fin de cuentas Toma el cargo del primer equipo Se vuelve DT Entonces pues igual Pues vaya noticia Vaya bombazo para todos los aficionados de la Juve Que nos estén escuchando Váyanse preparando para que este gran jugador Dirija a la Juve A este gran equipo italiano Porque vaya que si Tiene mucha experiencia Y ojalá le vaya muy bien Igual en la carrera de DT Creo que este lugar lo tiene más que merecido Por toda la trayectoria que ya tiene Todos los campeonatos que ha ganado Y pues nada Creo que si es una gran noticia Para todos los aficionados Y el equipo de la Juve en general Si Mauricio Sarri quedó despedido también este fin de semana Por el partido Más bien por la eliminación de la Juventus Y pues bueno Ha dado ahí unas declaraciones un poquito fuerte De que la Juventus está maldito en Champions League Pero pues bueno Le damos las felicitaciones Gracias a Andrea Pedlo Y buena suerte En su nueva trayectoria como DT Otro punto que queremos Tocque un jugador brasileño Porque William aseguró ya al club Que dejaría al Chelsea este verano Y hay muchos clubes interesados Pero aún no hay un equipo Que le ofrezca un contrato Acordando que el Chelsea Juega la próxima temporada Champions League Entonces pues bueno Esto a lo mejor Le puede caer mal Pero también le puede caer bien Puede que caiga El otro equipo Que le den minutos Que también esté jugando competiciones europeas Entonces pues bueno Este brasileño Es muy explosivo en el ataque Es muy veloz Entonces hay que esperar Lo que hace Williams Si le llegan los contratos Hay que esperar Nosotros les vamos a traer Toda la información aquí Y bueno Yo creo que con esto Nos vamos a despedir Porque como dije No hay mucha información Este fin de semana Nos centramos en la Champions League En la Liga de Guardianes 2020 Ya a mitad de semana Les vamos a ir comentando También los partidos de Europa League Qué va pasando con la Champions La jornada 4 De la Liga de Guardianes 2020 Entonces pues bueno Síganos de cerca Alex ¿Cómo nos pueden seguir de cerca? Así es En todas nuestras redes sociales Estamos como Portes en 30 Facebook, Twitter, Instagram Y también la plataforma de Spotify Para que ahí escuchen Todos nuestros episodios Conforme vayamos subiendo El contenido Y pues nada Compartan nuestros videos Vayan a explorar Todo el canal Ya tenemos algún tiempecito Ahí dos meses De este proyecto Entonces vayan a A revisar los videos anteriores Compartan todo lo que pueda Nuestro contenido De la página de Facebook Con sus amigos Para que más gente Nos pueda conocer Y pues muchas gracias Por todo su apoyo recibido Muchas gracias A las personas Que se estuvieron conectando El pasado viernes En el directo Que hicimos en la página De Facebook Ya en un futuro Estaremos haciendo Alguna otra Otra cuestión similar Con algunos invitados Para que nos den su opinión Acerca de temas deportivos Estén muy pendientes De cualquier información Para que no se pierdan Nada de nosotros Y pues estemos Muy en contacto Claro que sí Alex Muchas gracias Por darnos Pues toda la información De las redes sociales Nos vemos El miércoles El miércoles Nuevo video Con información Ya les dije De los partidos De la Europa Los partidos De la Champions Guardioles 2020 Y muchos más Así que Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!